...donde el oficial estuvo por ahí la participación y se logra salvar la vida de estos niños. Entonces, nos pusimos de acuerdo con el señor Elías Castillo, que es el propietario aquí del Piquet Center, para ver de qué manera pudiéramos unirnos, unir fuerzas para condecorar al elemento por esta valentía que bien tuvo él. Si bien es cierto que es su deber, lo entendemos, pero sí es algo que no lo vemos todos los días aquí en nuestra ciudad. Entonces, a nombre de los medios de comunicación, queremos hacer la entrega de un viaje. Es un viaje a Mazatlán, para dos personas y que lo disfruten. Yo creo que muy merecido, de verdad, muchas felicidades con Manuel Vázquez Quiroz, agente de la Policía Municipal, en reconocimiento a su espíritu de servicio y entrega a su trabajo. Es un paquete a Mazatlán, todo pagado. Y bueno, pues aquí pueden ver los diferentes medios de comunicación que conformamos el gremio aquí en Delicias. Gracias, pues de alguna u otra manera reconocerlo. Enhorabuena oficial y por supuesto que como medios de comunicación, pues muy agradecidos en que haya tenido esta valentía. Yo creo que decimos ahorita, pues es su deber, pero no todos los días suceden este tipo de cosas aquí en Delicias. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos. Y pues tengan la certeza que vamos a continuar trabajando con la misma actitud de siempre. Y que tengan también la certeza que en el Departamento de Seguridad Pública de Delicias no soy el único. Vemos muchas personas con la misma actitud. En esta ocasión me tocó a mí estar más cerca de los hechos y pudimos actuar con rapidez. Pero tengan la certeza de que muchos de mis compañeros también tienen esa preparación y van a estar listos para enfrentar cualquier situación que se presente. Muchas gracias.